La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hijo de San Nicolás, no va a acabar de morir. Rogamos, 24 horas de silencio por favor, silencio por favor, al que no se calle lo metemos en el calabozo. Rogamos, rogamos por favor, media hora de silencio. Señores, en primer lugar, Martel, Martel, si eres tan amante de callar el calladero, y el cura, que se calle también. ¡Bravo! ¡Bravo! El baile o acción de bailar, con sus muchas formas o modalidades, son un lenguaje universal, a veces mucho más rico que el propio lenguaje tradicional, donde el movimiento del cuerpo humano se transforma en imaginarias, mágicas y bellas palabras.